Dicen, hay polarización, no, no existe polarización, polarización sería 50-50, ¿no?, esa es polarización. Dicen, pero van a ver ustedes lo que se da a conocer en la encuesta del Universal, no estoy hablando del periódico La Jornada, estoy hablando de lo del Universal como si fuese una encuesta del Reforma, nada más que ya lo del Reforma ya ni encuesta publica, no sé por qué los mariachis callaron, pero a ver, pon la encuesta, miren, del Universal, así estamos, pero es por la gente, por el pueblo, porque el pueblo es sabio, se burlan cuando digo eso, se burlan cuando digo que el pueblo es bueno, se burlan, pero no. No, imagínense aguantando toda la campaña en contra en todos los medios, hagan un ejercicio, vean los periódicos, los programas de radio, de televisión, día y noche atacándonos. Gracias. Gracias.